La violencia anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer, nada más y nada menos, Miriam Tarqui, fue quien ha determinado la detención domiciliaria para un hombre que violó a su hijastra durante 10 años. A ver, ayer les hemos presentado esta noticia. El hombre este la viola a su hija desde que tiene 7 años y encima esta juez lo manda de nuevo para su casa con el resto domiciliario. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que la siga abusando, que la siga maltratando a su hija? De verdad que no podemos entender y encima la gente de la Defensoría de la Niñez ha tenido que sacarla a esta muchacha, junto a sus otros hermanitos, a un hogar de acogida. ¿Puede creer usted esta injusticia? Fue este jueves que se denunció que un hombre, cuyo nombre no fue revelado, violó a su hijastra desde que tenía 7 añitos. La víctima, que ahora tiene 17, fue asesorada por la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia del Alto e hizo la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. El sujeto fue detenido, sometido a una audiencia de medidas cautelares y el resultado definido por la jueza Miriam Tarqui fue nefasto. El imputado ha sido beneficiado con una detención domiciliaria. Y esto llama la atención, puesto que los hechos se han dado en ese domicilio. En ese domicilio vivía con la esposa, la víctima, que era su hija legal, y otros seis pequeños. Dado que la jueza no ha comprendido la gravedad de los hechos, el imputado ha vuelto o va a volver a su casa con la adolescente agredida, con los hijos. La Red ATV buscó a la jueza segunda de instrucción anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer en la ciudad de Balto, Miriam Tarqui, en su despacho, y esto fue lo que nos respondieron sus asistentes. ¿Dora Tarqui? Está, ¿qué? Está en comisión. ¿No va a venir hoy día? No. ¿Y no sabes cuándo la puedo encontrar? El lunes, ¿no? El lunes. Sí, estamos en su prevención. Al momento, el padrastro de la víctima se encuentra en su vivienda, cumpliendo las medidas sustitutivas. La víctima y otros seis niños que viven en ese domicilio fueron llevados por la defensoría de la niñez a un hogar de acogida, por seguridad. La Red ATV buscará la explicación de la jueza Miriam Tarqui de por qué determinó detención domiciliaria a un violador y persona peligrosa para la sociedad.